Hoy la representante de Demi Lovato dio pormenores sobre su estado de salud, aseguró que la cantante está indespierta, y con su familia tras haber sufrido una aparente sobredosis. De acuerdo con Crónica, el comunicado de Nicole Perna, representante de Lovato, fue recogido por los medios locales, Demi, está despierta y con su familia, quien quiere agradecer a todo el mundo su amor, plegarias y apoyo. Pero, algunas de las informaciones reportadas son incorrectas y, su familia, pide respetuosamente privacidad y no especular ya que su salud y recuperación son lo más importante en estos momentos, añadió, Demi, de 25 años, fue hospitalizada hoy en un centro sanitario de Los Ángeles, California, por una supuesta sobredosis, según informaron medios especializados de Hollywood. TMZ, el portal especializado en actualidad de famosos, aseguró que se trató de una sobredosis de heroína y que la artista fue hallada inconsciente por los equipos paramédicos que llegaron a su casa. Tiempo después el mismo sitio informó que una persona cercana a la cantante había dicho que no se traba de heroína y que la policía no había encontrado ningún tipo de droga en su casa. De acuerdo a esa fuente, Lobato fue tratada con Narcan, un medicamento de urgencias empleado en casos de sobredosis de narcóticos, en su propia casa en Hollywood Hills. Milovato padece desde años trastornos alimenticios, se ha autolesionado y entre 2010 y 2011 estuvo ingresada en una clínica de rehabilitación. En junio publicó, Sober, una canción en la que se disculpaba con su familia por haber recaído en sus adicciones y, ya no estar sobria. NL